Para el año 2019, que es el último juego registrado, hay un juego llamado Sump The Final Round. No, no se lo dije mal. The Final Round. The Final Round. No, es round de correr, lo dije mal. Ah, run. Run. Le va, perdón, pero mi inglés es mierda. Ok. Me da demasiada risa que dice que hay unos 314 dólares con 89 en la actualidad. Bueno, porque es lo que... Aproximamente. Perdón. Todo mal, todo mal. Ay, ¿por qué tomaste? Ay, perdón, porque estoy rascado. Pero amor, es el amor del episodio. Y me dices amor. No importa, tú te ríes, ponen el negro, sale a la cabeza y la risa, todo bien. Ok, ok. Evidentemente no tuvo competencia, porque ya la Game Gear estaba fundida, la Game Boy era la reina absoluta, de hecho la Game Boy es quizás una de las consolas más importantes de Nintendo, y lo fue después de esto porque vivió hasta el año 2000, o sea, tope en el año 95. ¿Qué pasó? No, 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 no. Aproximamente unos 314 con 8 niños. La niña, la niña rascada que no me va a hacer el episodio. Ah, no, yo no estoy rascada. Muy bien. Este juego es raro. O sea, es raro ver a Liu Kang peleando con Superman, es raro ver... Por supuesto. Pero no es un mal juego. O sea, digamos, siento que... Mierda, me acuerdo horrible. Con saliva. Sí, de nuevo. Y una jugabilidad que está también simpática. ¿Y los superhéroes pudieron hacer Fatality? ¿O solamente hacían Fatality los personajes de Mortal Kombat? No, los superhéroes hacían... Ahorita... Bueno, esto es un tipo de cosas por las cuales hay que... Hay que... Hay que aprender algo. O sea, hay que aprender algo. De nuevo. De nuevo. Aparte. Ok. Finalmente en el año 2009, mi tweet entra en bancarrota y es comprada por Warner Bros. Perdón.